Hola, les presento al árbol de México, el Agüegüete. Estos árboles son los viejos árboles del agua. Están en Lerma, una ciudad muy antigua del siglo XVII del Estado de México y fueron plantados a lo largo de 950 metros en esta calzada histórica. Se conoce con el nombre de Miguel Hidalgo o Independencia y fue el camino real. Ojalá todos los caminos del Estado de México fueran como este, con árboles emblemáticos como este Taxodium mucronatum, que es la única conífera que tiene hojas. Están otoñales, pero así son. Son los sabinos, parientes de las secuoyas que están en la Alta California. Hoy hay nuevos Agüegüetes y están espléndidos porque los hemos revalorado. Aquí en Lerma sería prudente que la comunidad que solicitó la tala de los árboles frente a outlet Lerma para hacer un puente entienda la importancia de reforestar y revivir como todos los años los hacen los viejos árboles de agua. Estos Agüegüetes nobles que tienen una estampa única y que son la síntesis de este país. Y este camino lo vemos apenas de refilón cuando venimos bajando de la supercarretera de México hacia Toluca. Y a veces no le damos la importancia que tiene. Donde hay un Agüegüete hay agua. Y este es un sitio lacustre que ha dado de beber a la Ciudad de México desde los 40. Gracias también a esta vegetación hay que plantar agüegüetes. Hay que mitigar el daño que hace la mancha gris urbana que crece y que daña la superficie verde del paisaje. Debemos reponer el daño que hacemos. Y con los precios, como expliqué, que da probosque para estos magníficos ejemplares, no hay excusa para no plantarlos. Ojalá podamos dejar a las siguientes generaciones, a través de probosque y de la Junta, una herencia tan grande y tan hermosa como la que nos dan estos agüegüetes en esta calzada lermeña.